Esta mañana la alcaldesa de León, Bárbara Botellos Santibáñez, fue interrogada sobre la encuesta que publicó Zona Franca, realizada por la empresa Mass Consulting Group, donde se refleja una baja notable en la apreciación y la simpatía que tiene la ciudadanía de León sobre sus políticas. La funcionaria aseguró que no conoce esta encuesta, pero que ella cree, ella siente o ella sabe que se tiene una percepción positiva de su labor. De acuerdo a Mass Consulting Group, en este sondeo que le dimos a conocer hace unos momentos y que se encuentra ampliamente reflejado en la página de Zona Franca con sus gráficas completas, el 73% de los encuestados en una muestra de 400 personas en León calificaron de malo y muy malo el primer año de gobierno de Bárbara Botellos. La alcaldesa privista, por su parte, como le decía, dijo que no conoce esta encuesta, que el municipio realiza sus propios estudios en los cuales la percepción de los leoneses sobre su gestión es favorable. Sin embargo, no dio más detalles de estos estudios de opinión. Aquí el audio que refleja la opinión de Bárbara Botellos Santibáñez. No lo conozco la encuesta, no podría opinar. ¿Y cómo considera la percepción de la ciudadanía? No conozco la encuesta. ¿Usted cómo percibe que la ciudadanía vea su trabajo? Muy bien, no conozco la encuesta y no podría opinar. ¿El municipio tiene sus propias encuestas? Claro. ¿Y ahí qué resultado le da? Vamos bien, estamos por el rumbo correcto, estamos trabajando. ¿Qué índice de popularidad se podría manejar? No tengo ahorita la información. Bueno, sería interesante conocer estas encuestas. En más sobre este tema, el diputado federal panista Diego Sinue Rodríguez Vallejo calificó la administración de la alcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez como un fracaso. Sostuvo que el de la perista es, como lo han venido diciendo otros de sus compañeros en el PAN, un gobierno de revista. Esta es la opinión de Diego Sinue Rodríguez. Las encuestas sí lo reflejan. No es una procesión partidista ni mía, sino es un reflejo muy marcado en la sociedad. Perfecto. Porque generalmente no hemos tenido resultados en ninguno de los aspectos que prometieron la campaña, ni puridad, ni nombra pública, ni infraestructura, que no había un desorden administrativo, de corrupción. No vemos una mejoría que la gente esperaba, entonces creo que se evidencia que se trata por solo de un gobierno de revista. Otra opinión fue la del dirigente del Partido Verde en Guanajuato, Carlos Chacón Calderón, partido que está aliado con el PRI en el caso de León. Ganaron juntos la elección. Chacón dijo que hasta este momento la gestión de Bárbara Botellos Santibáñez ha sido positiva, sobre todo analizando los problemas que la ciudad tenía desde antes de que ella tomara posesión. No obstante, el dirigente del Partido Verde también comentó que los datos de la encuesta presentada por Zona Franca deben ser analizados con objetividad, con la finalidad de que se tome lo que pueda fortalecer a la administración. Aseguró Chacón que el gobierno periodista y en este caso también ecologista ha sido decoroso, fue la palabra que utilizó hasta este momento, dado que su titular ha sabido sortear las dificultades que le han planteado sus adversarios, sobre todo en el Partido Acción Nacional. Esto dice Carlos Chacón, dirigente del Partido Verde. Pero bueno, yo insisto, habrá que aceptar este juicio que hace la gente, habrá que analizarle, habrá que invitar en medida de las posibilidades a la alcaldesa que... Y también opinaron los priistas, el dirigente municipal tricolor, Fortino Batres Gómez, dijo desconocer la encuesta y la metodología con que fue realizada, sin embargo aseguró que la gestión de Bárbara Botello ha sido estupenda y formidable. Estas fueron sus palabras. También que la priista ha hecho cumplir la ley y ha terminado con los privilegios de algunos. El audio del dirigente priista enseguida. Ya está haciendo, hizo un cambio. Y ese cambio, bueno, se está notando porque está cumpliendo con las normas, simplemente las normas de lo que se debió haber hecho desde hace tiempo. Bueno, pues a lo mejor para algunas personas con ciertos privilegios, pues esto les inquietó, los perjudicó o no, pero ella está normando nada más conforme a lo que está establecido en los reglamentos y en las normas de gobierno. También opinó el dirigente perredista en el municipio, Rodrigo González. Él calificó la administración de Bárbara Botello Santibáñez como gris. Aseguró que la alcaldesa no ha cumplido ni siquiera con lo que prometió en campaña. También subrayó que el regreso del PRI solo ha traído malos gobiernos, tanto a nivel municipal como federal. Escuche usted al líder de la izquierda en León. Porque anunciaron y prometieron en campaña obras espectaculares y gestiones espectaculares y vemos que tanto a nivel nacional como a nivel local del PRI sigue siendo el mismo de hace 70 años. No se hace nada nuevo, ofrece los mismos métodos, las mismas recetas y malos gobiernos.